hola bienvenidas un besito a todas gracias por estar aquí si tú eres nueva y esta es la primera vez que visitas mi canal bienvenida te damos la más cordial bienvenida mi nombre es pilar yo hago vídeos de limpieza organización decoración blogs compra y de todo prácticamente todo lo que tiene que ver con mi vida como esposa y mamá así que si esos son los tipos de vídeos que a ti te gustan pues te invito a que te suscribas ahí abajo y que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y pues buenos días a todos espero que tuvieron un muy buen fin de semana y que están teniendo un muy buen día a la hora que me estén mirando muchas gracias por estar aquí y chicas pues hoy es día de limpieza ya como ustedes saben voy a empezar a depurar a seguir minimizando mi casa y yo no sabía por dónde empezar podría haber empezado por cualquier área de la casa porque en realidad planeo hacerlo todo o toda la casa obviamente por por áreas y separados vídeos porque sería pues muy largo pero tenía flojera no sabía por dónde dije la cocina la sala el comedor los cuartos los niños la oficina los baños no sabía por dónde así que decidí empezar por mi cuarto voy a empezar a depurar mi closet chicas está un tiradero ahorita porque yo dije quiero algo divertido voy a empezar por algo divertido que me dé ánimo y que me encamine a ustedes saben que agarre hilo para empezar a limpiar pero la verdad es que divertido no tiene nada si nos ponemos a pensar si fuera divertido lo tuviéramos ordenado y lo ordenaríamos todos los días pero yo creo que no soy la única verdad así que que a quien le pasa lo mismo que a mí que venimos y que nos cambiamos a mí me pasa que lo que yo tengo es que yo durante la semana pues obviamente me cambio por ejemplo al rato me quito esta ropa y la dejo y no la o no la acomodo no la cuelgo mucha de la ropa que tengo no es de lavarse muchas veces del dry clean o del cleaners o como le llamen este y se tiene que colgar entonces y yo lo que hago es que nada más llegó la la pongo encima y encima y encima a veces durante la semana porque ando para arriba y para abajo y pues no me da tiempo y ese es el problema que yo tengo gracias a dios hace un año y medio que este que ya casi no tengo ese problema en cuanto a la cambiadera yo tenía un problema se lo voy a contar más adelante toque así que vamos a hacer esto voy a empezar a depurar voy a sacar ropa que ya no me queda no es que no me queda ropa que ya no uso y porque me gusta siempre en esta época sacar para regalar y yo la dono no la dono a las tiendas de segunda mano ni nada de eso yo lo que hago es que la la dono a las muchachas de la universidad de bob johns de la universidad que ya les hablé antes esa universidad cristiana me gusta donar mucho la ropa a las muchachas porque ellas vienen muchas veces de nuestros países de otros países y vienen muy limitadas con el dinero viene nada más prácticamente con lo de la como se dice la lo que tienen que pagar para cada mes y este de la escuela entonces con la ropa siempre vienen muy limitadas y a mí me gusta siempre compartir con ellas lo he hecho por muchos años y este y yo creo que lo voy a seguir haciendo así que eso es lo que voy a hacer me voy a poner a sacar ropa para 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 entregarse a las muchachas ya no tardan en regresar a la iglesia porque están de vacaciones por la navidad todavía no regresan yo creo que ya regresan esta semana y pues bueno eso es lo que voy a hacer hoy me voy a poner pero antes que eso me voy a poner a limpiar mi cama a arreglar mi cama porque no puedo empezar sin arreglar mi cama y también quiero hablarles de unas sábanas chicas que me mandó una una compañía las estoy disfrutando le voy a hablar de ellas un poquito más adelante así que quédese conmigo y vamos a hacerlo y esas son las sábanas chicas de las que les estaba hablando me las mandó esta compañía que se llama bed skate y a este es una tienda en línea me las mandaron hace como dos semanas atrás pero yo la verdad no había tenido tiempo de abrirlas y también las quería abrir con ustedes así que hice este vídeo hace como cuatro días yo creo atrás porque quería a enseñarles el paquete y todo me las mandaron en medida 15 porque mi cama es la cama más grande la medida aquí la medida aquí en el tamaño quien perdón este entonces yo las pedí en este tamaño viene el ser es un ser de sábanas viene a normalmente en el set siempre viene la sábana normal viene el fitted sheet que va al que cubre el colchón y vienen dos pillowcases que son las dos fundas para la cama este bueno solamente vienen dos en mi caso yo tengo seis almohadas en mi cama pero en este set solamente vienen dos y la verdad es que me han gustado las he probado por estos días y este es tan suavecita se supone y estaba yo leyendo la información en el papel pero también estaba leyendo toda la información que ellos me mandaron y se supone que es una marca de aquí una marca americana son diseñadas en nueva york y son hechas en una de las destileras más antiguas de israel del país de israel y efectivamente yo estaba chequeando por ahí la etiqueta y eso es lo que dice y también otra cosa a la calidad se supone que que es buena son 300 thread count que le llaman que son como 300 hilos algodón y 350 de satín así que sí la verdad es que sí sí me gustaron desde que las abrí me di cuenta que son un poquito más gruesas de las que yo compro normalmente las mías yo las compro en walmart hay una marca específica en walmart que a mí me gusta mucho ahí es donde yo compro las mías este son de buena calidad también y también no son pues muy muy caras porque la verdad es que las sábanas chicas son muy caras son bastante caras y por el precio que parece ser que las tienen ellos este y la calidad a comparación con otras tiendas parece que es pues buen precio ellos me dejaron a mí un link y me mandaron un cupón para ustedes pues si algunas de ustedes les interesa comprarlas este yo les voy a dejar aquí abajo el link yo no les puedo decir que se las recomiendo completamente 100% eso es cada cada quien pero yo sí yo no me gusta recomendar algo si no estoy segura muchachas nunca les voy a recomendar algo primero lo voy a probar yo y si a mí me funciona entonces ya yo lo voy a recomendar entonces porque así me gusta a mí que cuando yo voy a probar algo que alguien recomienda pues que esté segura que que es bueno el producto y aunque a mí me manden el producto gratis para probarlo eso no quiere decir que yo voy a hablar bien del producto si no estoy totalmente de acuerdo o a gusto así que yo les puedo decir que a mí si me me gustaron si están muy bien me gustaron las sábanas pero eso es cuestión de cada cada una de ustedes si alguna de ustedes quiere probarlas a mí me dejaron un cupón de 30% de descuentos para ustedes aquí abajo les voy a dejar el link y las va a llevar directamente a la tienda pero para que agarren su 30% de descuento en estas sábanas necesitan poner el cupón youtube 30 youtube 30 y ahí mismo se los voy a dejar ahí para que esté cuando lleguen a la tienda si es que la visitan y o le dan clic y quieren ir a la tienda pues le ponen el cupón youtube 30 para que agarren su 30% de descuento a mí la verdad si me gustaron quité las mías yo las mías tengo blancas también ya ustedes saben que mis mis sábanas son blancas las que ya ustedes han visto pero pues las quité para poder probar estas y la verdad es que si se siente la diferencia será porque las mías están usadas no sé pero si se siente la diferencia se sienten un poquito más a la tela es un poquito más gruesa cita no quiere decir que sea rasposa sino que está un poquito más más gruesa citas como que de mejor calidad y esas son las almohadas las que estoy poniendo estas ya que estoy poniendo en la segunda hilera esas son son las almohadas que vinieron junto con mi a cuyo para las que me han preguntado acerca de mi sábana de mi cuyo este es un cuyo que yo también la compré en línea la compré en una tienda en línea la verdad que se me olvidó el nombre de la tienda donde las compré pero las voy a dejar lo voy a dejar aquí abajo para ustedes por si algunas le interesa porque yo sé que como tres o cuatro de ustedes me preguntaron hace tiempo que a dónde había comprado yo mi edredón este lo compré online me costó muy barato muchachas también lo encontré en esta en esta tienda en línea pero les voy a dejar ahí abajo el link por si alguna de ustedes les interesa ok y pues bueno ya aquí ya hice mi cama ya está limpia y ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a limpiar el resto de alrededor y a mapear pero no se los voy a grabar lo que voy a hacer primero es mi clóset con ustedes aquí ya tengo el clóset chicas porque el vídeo sería muy largo por eso es que no les voy a grabar lo que voy a hacer alrededor del cuarto pero este es más o menos como se mira mi clóset perdón y eso es lo que voy a hacer con ustedes lo vamos a limpiar lo voy a depurar voy a sacar todo lo más que pueda que yo sé que ya no uso y que muchas cosas la verdad que están aquí que ya tiene tiempo que no uso entonces ya son las cosas que voy a sacar para las muchachas pero en otro tiempo este closet estaba súper súper feísimo este closet no es lo que es ahorita muchachas estuve tratando de encontrar el vídeo pero no lo guardé yo creo es un vídeo que hice hace tiempo y yo creo que cuando yo lo subí yo no guardé el vídeo pero este closet no es lo que era antes mi esposo me lo transformó hace como un año atrás y la razón por la que grabé el vídeo y se lo subí en youtube es porque era una transformación que hicimos por menos de 100 dólares 80 dólares creo yo gastamos en este closet en la transformación de este closet y no encontré el vídeo la verdad es que estaba tratando de buscarlo para ponerles algunos clips aquí pero si encuentro unas fotos del antes y el después se las voy a insertar aquí en el vídeo para que puedan ver cómo estaba antes pero chicas desde que mi esposo me transformó ese closet la verdad es que se ha mantenido digamos no tan mal ahorita así como lo miran esto es casi nada pero antes si será por lo mismo de que no estaba tan tan bonito y tan ordenado ahora yo lo veo a la verdad pues como les digo como yo sé cómo lo tenía antes entonces para mí así como lo tengo ahorita es súper súper elegante la verdad vean todo lo que tenía atrás de ese de esa raca todo lo que puede caber atrás de ahí y cada vez que me cambio pues voy y saco y este y ahí acumulo y acumulo pero muchachos los que lo que le quería decir también que les dije que yo tenía un problema era en que a todos los domingos chicas cada vez que yo iba a la iglesia siempre siempre tenía ese ese problema de que me cambiaba muchísimas veces hasta que me acomodaba hasta que me quedaba a la perfección lo que yo quería o como yo quería yo me enfocaba mucho en el externo la verdad estoy hablando del día domingo el día domingo yo perdía muchísimo tiempo la verdad arreglándome el pelo arreglándome la ropa me cambiaba no sé cómo cuántas veces yo me aseguraba que mis zapatos se me echaran o combinarán muy bien con mi ropa mi bolso mi joyería y todas esas cosas que la verdad no tenían tanta importancia desde hace como un año y medio para acá que eso cambió gracias a dios ahora a cada cosa que yo me pongo los domingos para ir a la iglesia cualquier cosa que salgo del closet con esa me quedo chicas porque me di cuenta que me estaba enfocando mucho en lo externo cuando a dios lo que le interesaba más o lo que le interesa más es nuestro corazón lo interno la verdad es que aprendí y este me di cuenta que necesitaba poner más atención y decorar y arreglar mi corazón más que lo externo porque era lo que dios le agradaba más entonces a excepción muchachas les tengo que confesar este domingo pasado después de un año y medio muchachas que a mí no me pasaba eso este domingo pasado me pasó podrán creer que llegué tarde a la iglesia porque me cambié como cuatro veces de verdad nada me acomodaba este este domingo pasado cuando yo iba en camino a la iglesia en el carro pensé wow ojalá que esto no me vuelva a suceder porque este porque realmente no me sentía bien no me sentí bien ese día el domingo porque llegué tarde a la iglesia por estarme arreglando y eso no pasaba casi en un año y medio pero claro se los se los estoy contando porque así fue realmente pero ya los domingos yo chica lo primero que me interesa arreglar o ya no es mi corazón antes que nada así que es lo más importante a dios le agrada nuestro corazón no lo externo aunque si debemos arreglarnos ponernos bonitas y lo mejorcito que tengamos porque porque somos hijas del rey porque vamos a la casa del rey de reyes y señores señores pero que no sea tanto lo externo por lo menos yo ya no es mi enfoque lo 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 externo y pues bueno pero me gusta verme bonita me gusta arreglarme y todo pero ya no pongo tanto el enfoque en eso y también otra cosa a que cuando ahora lo que ustedes están viendo ahorita eso como les decía no es nada antes era era muchísimo tiradero que yo tenía en este clóset porque era mucha vanidad mía de que era de ustedes saben de cambiarme de arreglarme todo eso pero ahora lo que están mirando ahí es porque pues a veces yo durante la semana ya como ustedes saben yo ando para arriba y para abajo con los muchachos con las actividades y todos esos clases y todo eso que por cierto ya empezamos la escuela hoy si se los comenté al principio creo pero este a los niños ya empezaron la escuela hoy todavía no empezamos nuestras actividades hasta creo yo la próxima semana empezamos ya nuestras clases de música y todo eso y deporte y todo lo demás pero este por eso es que yo ando todo el tiempo para arriba y para abajo corriendo para acá para allá entonces cuando llego me cambio y este pues dejo la 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 ropa ahí y mucha de mi ropa pues no es de de lavarse mucha es de ropa de que hay que llevar que pues que son de dry cleaner que de la tintorería entonces yo no las llevo al dry cleaner ni a la tintorería pero por eso trato de cuidarla de no ensuciarla y con la misma cuando me la quito pues la cuelgo pero a veces cuando no tengo tiempo pues lo que hago es que nada más acumulo arriba donde se estaban mirando pero la verdad es que eso pues no no es casi nada y de verdad estoy sorprendida pero eso no ha pasado desde el día en que mi esposo me transformó este closet desde el día en que él me hizo este closet yo lo he mantenido casi súper ordenado de verdad de verdad se los digo este pero les voy a mostrar unas fotitos para que vean el antes y el después y por qué porque ahora sí trato de mantenerlo limpio y este y ordenadito pero bueno chicas las voy a dejar no les voy a enseñar todo obviamente hice muchas cosas pero no pude insertar todo el vídeo pues porque ustedes ya saben sería mucho más largo de lo que ya es de este ahorita pero por último quería comentarles que tengo a un closet al lado de mi cama y ese closet lo ocupaba yo para guardar la ropa del frío la ropa del cuando era el invierno la ropa del calor y cuando era el calor o el verano la ropa del invierno y siempre estaba llenísimo muchachas llenísimo de ropa y este desde que empecé a minimizar ese closet se los voy a enseñar para que vean de lo que estoy hablando ahora solamente mantengo ahí las chaquetas del del frío es todo lo que mantengo ahí pero ya me decirse casi de todo este me encantan las canastas chicas una de las cosas que me encanta tener en mi casa son las canastas y este es lo que tengo ahí dos canastas adentro de ese closet pues para alguna emergencia para guardar cositas ahí como cositas de gorritos y guantes y cositas así del frío pero ya está vacío ese closet y lo que yo estaba haciendo aquí en este closet cuando estaba acomodando la parte de arriba no sé si se dieron cuenta pero tenía dos shelves o dos hileras dos estantes no sé cómo cómo se dice pero a uno el de a mero arriba es donde guardo la ropa del calor ahorita y el de en medio es donde tengo la ropa del frío entonces así hago ahora cuando ya viene el calor subo arriba la del la del invierno y bajo ahí abajo la del la del la del calor y así sucesivamente este pero ya no tengo ropa más por ningún lado eso es lo único que tengo en este closet lo que tengo eso es lo que lo que ya tengo pero antes tenía ropa por donde sea guardada pero empezado a minimizar a regalar y todo eso se siente tan pero también déjenme les digo mi closet no es tan grande ya se dieron cuenta es un walk-in closet entonces yo comparto el clóset con mi esposo y se supone que deberíamos de tener la mitad para cada quien los a la área de abajo son de zapatos es para él y la área de arriba es para mí pero la verdad es que yo todavía ocupo un poquito más de acá y este y pues cuando los los espacios son pequeños como les he dicho si hay mucho tiradero eso hace que se mire todavía mucho más pequeño entonces vean todo lo que yo saqué aquí chicas esto fue a esos ganchos que están allá hay ropa en ganchos todo eso también que lo tengo que doblar y ya echarlo en una canasta para las muchachas y este y aparte que al lado de la cama no lo grabé pero tenía una canastita también con ropita así así que bueno así fue ya como como quedó quedó súper este ya desocupado aparentemente tal vez no se mira que hice muchísimo pero yo que lo limpie y todo lo que saqué la verdad es que que sí sí este sí se miró la diferencia y pues bueno esto fue todo por el día de hoy espero que se hayan animado y que se animen a inspirado a depurar su clóset también ustedes si es que tienen mucho y ya no lo ocupan pues a deshacerse a empezar a minimizar muchachas la verdad es que se siente muy muy bien cada vez que que uno minimiza pero bueno les mando un besito muchas gracias por estar aquí gracias muchas gracias por sus comentarios y las veo en el próximo vídeo dios me las bendiga y a su familia también bye bye